La sienta que nos trae No se les olvide comprar su boleto para la rifa, Primo Primo, y el boladito solamente de cuesta. Ahora sí, Primo Primo, agarre piedras, porque ahora sí se va a prender el cerro. Primo Primo Primo, agarre piedras, porque ahora sí se va a prender el cerro. Primo Primo Primo, agarre piedras, porque ahora sí se va a prender el cerro, porque ahora sí se va a prender el cerro. Primo 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 Primo, agarre kidras, pollo, agarre, pollo, agarre, imitable 1 de la Primo Primo, agarre piedras, anteriores, agarre, imbalardes y agarre, imbalardes y agarre po är Dale, leelo, agarre, ordinaria y agarre, imp &skanar hy tanto. A decir, leelo, agarre, pol cel то, caer, imp &skanar, acuer, imp &skanar, agarre, Viene una patita blanca Y rayadita a la frente Es un oscuro gateado Te puse en el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Ahí en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino, lo mejor Los dueños de una patita Daban pesos por tostón Administrando sus fuerzas El cadete demostró Lo dejó ir por delante Después fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Aric Rojo y Chuy y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón dejo de hablar Polo Michel al cadete Se lo llevó a descansar Ánimo, compadre Vamos a pasar con una más Una, cuatro, tres amigos Viento Acá es de Mil Lantejas El saludo especial Hay un corrido Los clásicos De los caballos famosos Que nunca perdieron Solo guardaron respeto A ver si se la sabe De Monterrey, Nuevo León Señores, traigo un corrido Y existe en esa región Un poco liguero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo De torce triunfos al hilo No cualquier peco los tiene Solo es ese saíno retinto Que le llaman el machete Donde quiera que corría Adelante llega siempre Timo Cardenazo dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque él sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar Primero En su aso llena podaca Salió cubierto de gloria En la Naredo y pesquería Lo tengo aquí en mi memoria En una tercia corría Y se llevó la victoria En la cuadra Santa Rosa Lo llevan a descansar Ahí el machete reposa Mientras le encuentran rival A ver quién puede quitarle La costumbre de ganar Timo Cardenazo dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque él sabe que ese cuaco Siempre haré llegar Siempre haré llegar primero